Soy el que tus padres rechazan Dicen que soy una amenaza Corriéndome hasta de tu casa Y yo qué voy a hacer Si tú eres mi mujer Y en verdad no sé perder Quédate hasta mañana Dándole mi cama Y si tu mamá te llama Dile que no te irás Quédate hasta mañana Dándole mi cama Y si tu mamá te llama Dile que no te irás De aquí sin mí Déjame comerte despacio Morderte el cuello y jalar tu pelo lacio No te vayas, por favor, se presta la ocasión Para hacer cositas mientras suena esta canción, baby Dicen que soy un delincuente Solo para verte lejos de mí, my lady Pero a cualquiera le haré frente Voy a protegerte No lo dudes, vámonos a un lugar donde tú y yo Hagamos el amor donde no salga el sol No lo dudes, vámonos a un lugar donde tú y yo Hagamos el amor donde no salga el sol Quédate hasta mañana Dándole mi cama Y si tu mamá te llama Dile que no te irás Quédate hasta mañana Dándole mi cama Y si tu mamá te llama Dile que no te irás De aquí sin mí Porque dispuesto estoy Arriesgarme por ti del todo Y ya no quiero otro modo Quiero morir contigo Es que tú me besas como nadie más Es que tú lo beses como nadie más Y sé que a ti te gusta cada día más No lo dudes, vámonos A un lugar donde tú y yo Hagamos el amor donde no salga el sol No lo dudes, vámonos A un lugar donde tú y yo Hagamos el amor donde no salga el sol Quédate hasta mañana Dándole mi cama Y si tu mamá te llama Dile que no te irás Quédate hasta mañana Dándole mi cama Y si tu mamá te llama Dile que no te irás De aquí sin mí Uh, oh, oh Falco Music High Level Latinos Todos, van a pierce No, 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 no No, no, no Tu mamá te va a SPOKE H�, o reflection Y si tu務ye Todos, 2 ó Así tu mamá te llama